Para cuando las vayas a usar te cobran un cacho. Te cobran por hora menos, pero digamos que es algo que si vas a comprar 10 máquinas pues de repente te encuentras con una factura de 7000 dólares y dices, bueno, y esto es sin haber empezado a usarlas, ¿no? Esto se ha hablado poco y es bastante interesante porque tú básicamente adelantas un pago y tú tienes esa instancia a un año o a tres años. Y te reduce muchísimo, o sea, te reduce muchísimo el pago. ¿Un tercio? Sí, un cuarto. Tienes que tener tus cálculos de capacidad. Nosotros, por ejemplo, con el RDS, tú hemos cogido uno de un tamaño, pues el Arch, que ahora mismo nos va bien, que creemos que dentro de un año nos va bien. Cogerlo a tres años, te va a servir el mismo servidor de base de datos hasta dentro de tres años. Vas a poder, casi que esperas que no, ¿no? Que el negocio vaya bien para que necesites un servidor más potente. Pero hay una diferencia bastante grande de dinero entre un año y tres años, sobre todo en el RDS, que es muy caro. De todas maneras, Amazon trató de corregir eso, dándote ahora la oportunidad que si tú reservas tu instancia y ya no la necesitas, pues es como que revenderse la reservación a las tres personas. Es como un marketplace. Con una comisión que se quedan de la venta también. Y que no, no van a perder, obviamente ellos no van a perder dinero. O sea, si este modo de reservar la instancia, no compras una máquina y te la ponen y tienes que usarla, sino que tú compras horas de uso de una máquina de un tipo. O sea, tú, por ejemplo, también, un freelance que he hecho, compraron una instancia reservada, pero usaban medio día, usaban una instancia y otro medio día usaban otra. Entonces no es que compres una instancia física, sino que tú compras horas. Compras 24 horas al día de un tipo de instancia. O sea, hay tres tipos, el poco uso, el medio y el alto. Y el alto sí es el que vale. Las 24 horas la quiero reservar. Pero eso que ya decís, los tres tipos de uso, está muy mal definido. Sí, muy mal. Eso es algo así como muy general. Tú te lees la documentación y dices, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Me vas a pagar la instancia? ¿Me vas a hacer? ¿Qué es eso de poco uso? ¿Qué es poco uso para ti? Defíne el poco uso. O sea, pero nadie te dice nada. Sí, nosotros lo que hicimos fue contactar con el comercial después de nuestros performantes decirles, necesitamos estas máquinas de este tamaño en 24-7, estas un stay-in la mitad del día y ya está. Y nos hizo el presupuesto. Y acordamos la cifra ya cerrada, sabiendo las horas que íbamos a tener las máquinas en un día. Porque si no, en efecto, era como un... No, sí, sí. Esto empiezas a sumar y es un poco lo que hablábamos antes. Estas cosas parecen baratas al principio, pero empiezas a sumar un poquito de allí, un poquito de allí, un poquito de allá y acabas con una factura de 15.000 dólares al mes. O sea, fácilmente. Nosotros nos hemos hecho un Excel para poder gestionar... O sea, ellos quedan una calculadora, ¿vale? Pero nosotros nos hemos tenido que hacer, o sea, cogiendo los valores, nuestro propio Excel de la que antes de complejo para poder gestionar, saber más o menos el dinero que... Que rule. Que vamos a pagar. No, yo sí recomiendo contactar con el comercial e intentar cerrar. Sí, eso es un buen consejo. Sí, nosotros, nosotros, no sé si es general o no, pero nos asignaron un comercial y un arquitecto. Tienen apilos. Y el arquitecto, teníamos una semana con él durante la fase de... Está en Luxemburgo. Sí, son de Luxemburgo. En general, en cualquiera... Porque nosotros hemos trabajado más con Amazon, con Rackspace, con Softlayer, con Google, con Pute Engine y tal. Todos tienen su comercial y su arquitecto que muy amablemente os van a aconsejar lo que mejor os convenga y estas cosas. ¿Y se puede negociar con ellos un precio o te van a vender? No, no, por supuesto. No solo eso, sino que además muchas veces, pues lo primero es cuando hay un incendio, si directamente acudes a esta gente, en plan, oye, se me acaba de caer una máquina o acaba de pasar algo, yo qué sé. O sea, cuando hay un incendio de verdad, ¿no? A esta gente puede sacudir y directamente te echan una mano, incluso internamente dentro del equipo, en plan de, oye, he perdido un Elastic Block Storage. El Elastic Block Storage, en las instancias de Amazon, tienen dos tipos de Storage. Uno que es... Efémero. ¿Efémero? El Blacklight. Efémero, efímero, en plan de cuando reinicia se borra. Y otro que es el Elastic Block Storage, que es el fijo, ¿no? El que ellos te garantizan y hasta cierto punto no van a perder los datos. Pero eso es mentira. Bueno, Tizen un 99,999. No, no, no. Sí, es... Es... Son menos. En Elastic Block Storage es menos. El caso es que este tipo de gente es la que cuando pierdes esos datos y dices, joder, la hemos liado. Esta gente es la que puedes acudir y te ayudan, te echan un cable y la verdad es que funciona muy bien. Sí, de hecho, nosotros cuando hemos puesto casos de soporte, como viene el número de clientes y tal, a ellos creo que les llega un correo, tu cliente en un tal ha puesto este caso. Sí, sí, sí. Es más, si luego hay algo que pasa mucho en Amazon y en otros sistemas y es que hay veces que igual levantas una máquina, pero la máquina por cualquier razón no funciona o hay algo que está mal y tal, y luego te encuentras con una, igual ellos están probando cosas y se te dejan una máquina large, extra large de 32 núcleos encendida dos semanas y acabas con una factura de 7000 dólares en dos semanas para una máquina, ¿no? Y entonces esta gente es la que directamente puedes acudir y deciros, oye, ha pasado esto. ¿Qué hacemos? Porque realmente la documentación en Amazon y en estas cosas está muy mal y el botón de ayuda y el botón de soporte, que me digan dónde está porque ya no me ha encontrado. Porque tienes son los foros, ¿no? Exacto, exacto, los foros. Y tú pon un post en un foro de, oye, me debéis 7000 dólares a ver cuando me lo devuelves. Y el escondido formulario para pedirle un aumento de todos los límites iniciales. Sí, sí, sí. Se escondió el formulario. Bueno, sí, sí, sigamos porque si no empezamos y... Creo que tenemos una pregunta buena. Ya, bueno, ya lo han dicho. Luego, sobre lo que estáis diciendo de las instancias reservadas, uno de los peligros que yo he visto, tratando con clientes para contarles en infraestructuras, es lo que tú has dicho, de dimensionar inicialmente esa instancia reservada, ¿a qué tamaño le doy? Porque, no, pues la compro que luego sale más barato ya, pero es que no sabes todavía si vas a quitar una large, si vas a quitar una small o tal. Sí, nosotros nos dijeron que hasta que no lo hiciéramos a los performantes y viéramos un poco el tamaño inicial, por lo menos, que no merecía la pena. Pero sí que hay gente que se ha encontrado ese problema de decirlo pago, no ha salido barato y a los tres meses se han dado cuenta que se me han quedado cortos y no tiene ese problema. Nosotros hicimos también muchas pruebas de carga antes para elegir el tipo de distancia que nos venía bien para cada cosa, porque... Realmente ninguna nos venía bien, porque tienes... Bueno, de la de 600 megas no. La de 1,7 gigas de RAM va bien, bueno, según las aplicaciones que tenga, pero tiene muy poca capacidad de proceso. Y ancho. Y ancho. Claro, tiene menos. Y o, ¿no? Sí. Y de red también. Luego te vas a una Maxim que tiene... ¿Qué tiene? ¿4? ¿7? ¿No? No. ¿Qué grande? No. Esa es la Maxim. 3,7. 3,7. Sí, 3,7, pero la... Sí, son las cantidades absolutas. Y luego tienes la que son 7 gigas y pico y que sí que tiene una cantidad un poco potente, o sea, que sí que ya es un... Pero es como demasiada, demasiada. Y luego tienes una que es 1,7 gigas, pero que tiene como 5 cores. No, no son 5 cores, son EC2 Computing Unit, ¿no? Que es súper cañera, pero no tiene memoria. Vamos, no sé yo qué aplicación vas a instalar ahí. Web server. ¿Eh? Web server. Solo, ya, o balanceadores. Stable. Sí, nosotros los usamos mucho para los consumidores de los porn. Entonces, nos costó mucho trabajo, muchas pruebas, hasta que conseguimos encontrar un... una configuración de instancias que nos fuera bien. Sí, pero en vuestro caso, por ejemplo, que si no me habéis hecho, evidentemente, antes de hacer eso, lo que habéis hecho es un trabajo de benchmark. Claro, claro. Y además que no todas las instancias son iguales. Cada una tiene unas... unas peculiaridades, ¿no? Por lo menos las nuestras, por lo menos, hay varios. Según el rol, hay un tipo de... de instancias. ¿Y las tenéis a un año? O sea, ¿las habéis cogido de reservadas un año? Eh... las instancias a tres, porque como has dicho tú, ahí tienes más mano, más mano, porque siempre vas a tener unas cuantas, y... 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 si no las tenéis en un sitio, las vas a tener en otro. Lo que sí que... es donde... estamos todavía, de hecho, decidiéndolo, es que vamos a hacer con... con... con el RDS de Multi-AZ, que yo creo que es el producto más... bueno, no, de los productos más caros de Amazon. Las instancias estas de computación científica son como una locura, pero... pero bueno. Y... y eso. Y aún así, la... la cosa es que todavía no nos hemos quedado como... ojo, esta es la instancia perfecta para... o sea, es toda... no está... o sea, tienes la sensación de que... estás desperdiciando un poco de recursos siempre. Por lo menos en nuestro... en nuestro caso, ¿no? Sí, una pregunta. Varios han comentado que... les parecen muy caras las RDS, ¿no? ¿Cómo base de datos? ¿Qué tipo de base de datos? ¿O qué... 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 qué es lo que lo hace muy caras? Porque... como storage parece que no, bueno, no sé qué... qué es lo que dispara o qué... qué tipo de aplicación les provoca que... Si quieres, luego vamos a hablar de RDS. Pasamos... comentamos a ese tema... Estoy juntando... Eh... bueno, y otro de los temas importantísimos, por ejemplo, de OBS, pues, lo que es... nos permite la automatización a través de... de los servicios a través de código. Es decir, casi... no sé si todos los servicios, o casi todos, pues, tiene unas APIs que... a través de las cuales, pues, podemos realizar cualquier tipo de aprovisionamiento, configuración, o lo que sea necesario. Y el escala... bueno, pues, una vez más, a través de código, nuestras propias herramientas de monitorización, las herramientas de monitorización de... de Amazon, para ver el consumo y todo eso, pues, podemos hacer un escala dinámico sin... sin necesidad de que haya alguien delante de la consola, pues, dándole un botoncito cuando vea que hay mucha caras. Bueno, EC2 es... es la plataforma de computación que llaman ellos. Eh... básicamente son los servidores. Es decir, EC2 son las instancias. Nosotros levantamos una instancia de EC2, levantamos un servidor, que como han comentado... eh... aquí los colegas, pues... pues... pues hay de varios tipos, de diferentes... eh... no sé si lo tenía por aquí... no. Hay de... hay familias de servidores que llaman ellos, que son la estándar, las de memoria, pues, que son más... o sea, tienen más recursos de memoria, las de CPU, que tienen más recursos de CPU, las de GPU cluster, las que tienen mejor de entrada y salida, eh... las que tienen, pues, mucho... mucho tamaño de almacenamiento... hay varios tipos. Entonces, de cada tipo, de cada familia, pues, también hay varios niveles. Eh... normalmente, o sea, hay tres formas de pago, que también lo han comentado... eh... el pago por uso simple... simple... duro... o sea, tú levantas una instancia, pagas lo que la uses... el... el spot, que... posiblemente ellos lo saben definir mejor, pero es una especie como de subasta. Sí, es como la bolsa. Tú lo que dices es... dices Amazon, yo te voy a pagar la instancia mientras cueste por hora... eh... entre este rango de precio. Entonces, según la capacidad de cómputo que tenga Amazon de... sobrante, ellos dicen, vale, las instancias small o medium, valen tanto por hora. Entonces, si... si tú... la franja que tú ofreces pagar está por encima de eso, tú puedes tener esas instancias. Y Amazon lo que te cobra no es lo que tú estás ofreciendo, sino lo que cuesta en ese momento es la instancia de ejecutarlo. Lo que hay es que si llega ese precio a subir, automáticamente Amazon te mata la instancia. Eso es para que te... well out. Es súper interesante para... para procesado batch. Sí. Cuando tienes... tienes que... tirar, dices, vale, tengo que hacer este proceso, me da igual tenerlo hecho hoy o darlo el viernes. Entonces, te aprovechas de lo que... lo que hacen ellos de tirar... de tirar su entorno. Entonces, ellos escogen tirar su entorno y de repente Amazon se encuentra con un montón de potencia libre y te la vende súper barata. Eso es... es perfecto. El caso de uso que da... ofrece Amazon de eso es Vimeo. Que para procesar los videos, ellos tienen una cola donde están los videos para procesar. Y según la... lo que se necesiten, tienen unas instancias dedicadas a procesar videos. Pero si el... el dinero que ellos ofrecen por lo que cuestan las instancias es más alto, se lanzan unas spots que también son workers para procesar videos. De repente, si sube el precio, automáticamente otra vez se les mueren esas instancias, pero siguen ellos con las que tenían originalmente. Y entonces, tarda más en procesarlo. Sí, pero cuando es más barato, va más... tiras más. Claro. Excelente. No sé si alguno lo habéis hecho. Lo que me ha comentado alguna gente es que hay... y esto es un spoiler. Si haces el bid al precio del mercado, nunca va a subir del precio del mercado. Pero cuando es barata, es barata. Cuando es cara, es el precio normal. Yo lo estaba haciendo y cuando era el rayo famoso, se subieron de precio. O sea, no sé, no me acuerdo qué instancias eran, pero poneros que yo... una instancia en este modo, pues valía de aquella, no sé, 0,4. Yo puse, bueno, estos dos dólares no llegan ni de coña. Porque la instancia normal te valía un dólar, por ejemplo. Cuando el rayo famoso, empezaron a irse todas las instancias de precio y había instancias en producción que se fueron... Eso, doblando... si valía un dólar, yo lo había puesto a dos y se apagaron un montón de instancias por eso. Aparte del rayo, de eso, de nada. Te hubieras invertido, te hubieras hecho millonario. Bueno, y luego, pues está el, digamos, el otro modo que han comentado, pues reservas anuales y trianuales. ¿Solo esos dos? Sí, solo eso. Vale. Bueno, lo que he comentado, diferentes capacidades, pues dentro de las diferentes familias que hay, si son intensivas de memoria, CPU, etc. Hay diferentes capacidades, pues las small, las medium, las large, las... dependiendo de la familia. Básicamente las instancias se levantan... Hay una serie de imágenes. Tú puedes tener tus propias imágenes, que se guardan, si no me equivoco, en S3. O puedes tener, bueno, pues... Hay imágenes públicas que tú puedes hacer uso. Pues Ubuntu tiene sus imágenes allí. Imagino que Centos tendrá sus imágenes ahí. O sea, y cada uno se puede hacer su imagen, hacerla privada, pública. Y a través de ella, pues levantar sus propias instancias, pues de la familia que sea o de la potencia que sea. También de las imágenes, hay imágenes de pago de ciertos proveedores que te ofrecen un servicio de transcoding de video. Entonces ellos te ofrecen su imagen que, además de pagarle a Amazon por el uso de computing de la instancia, le pagas a ellos con Cano por usar esa imagen de ellos. Y también hay imágenes de Windows. Sí, que pagas el imagen de la licencia. Y también puedes generar tú una virtualmente con tu Zen y subirla a Amazon. Una Debian, por ejemplo, que no hay imagen oficial, oficial, oficial. La generas con tu Zen en tu máquina, la subes a Amazon y la puedes usar sin problema. Y también hay un modelo de negocio de Amazon de las Amis, que creo que ahora tú también puedes currarte imágenes de algo y se las ofreces a la gente en venta de... Yo te monté ya el stack de... El Marketplace, ¿no? Sí, el Marketplace. Lo de las imágenes es muy, muy, muy interesante porque viene un poco como que decía la primera slide, sobre que estos servicios nube ya no solamente tratan de infraestructura en cuanto a máquinas y a proveer máquinas y configurar esas máquinas, sino que van más allá y, por ejemplo, el mero hecho de tener ya las bases de datos, un sistema de colas, ahora tenían también un sistema de integración de servicios que es parecido a un EBS, etc. El caso es que llega ya un momento en que puedes directamente, únicamente, a través de todos los servicios de Amazon, puedes construirte toda la aplicación sin tener que... Es un poco como trabajar a nivel de sistema operativo en lugar de a nivel de infraestructura, ¿no? Y la verdad es que es algo que... Eso entra, por ejemplo, lo de las imágenes, pues puedes tener un Couchbase directamente y decir, oye, yo quiero un Couchbase de 5 nodos, tal, y ya tengo mi base de datos, la que yo quiero y me olvido. Y ya está, ¿no? La verdad es que eso me pareció... Es ese nivel de ir más... Una capa por encima, ¿no? Que creo que es puramente infraestructura, ¿no? Bueno, las famosas unidades de procesamiento, que es algo que, por lo que yo entiendo, es algo que se han inventado... Sí, es como una especie de máquina. Ellos no te ponen cores en una máquina, ni cores virtuales, sino que te ponen lo que ellos llaman unidades de procesamiento. Hoy estaba buscando, para intentar dar una descripción que fuera más allá de mi entendimiento, y por ejemplo, hay una parte de la documentación que ellos te dicen, que una unidad de sistema de EC2 proporciona la capacidad de CPU equivalente de un procesador Opteron 2007, o sea, en 2007, de 1,0 o 1,2 kilogramos. ¿Se calcula eso? Es decir, la única forma de saberlo es comprarte un Opteron 2007, o sea, en 2007, 1,1 o 1,2, y probarla a ver si funciona igual. Y quitar un poquito de Excel. Sí. Se pone todavía más interesante porque, de hecho, no se está creando eso como estándar, y ahora cada uno está saliendo con su propia medida de unidades en cada sistema de la nube. Es decir, Google tiene también su unidad de computación, que equivale a otra cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver. Con lo cual tienes que volver a empezar a hacer todo Rackspace exactamente igual, y es muy divertido. Sí, sí. Vale. Bueno, el otro tema importante que también lo han comentado, que es una medida de seguridad que hay en EC2, que son los Security Groups, que básicamente son unos grupos en los que tú defines una especie de firewall muy sencillito, que tú puedes decir que puertos tienes abiertos en tu instancia, luego aplicas Security Groups a distancias o a grupos de instancias, y por eso, bueno, pues limitas estupendamente el tráfico de entrada, no sé si el saliente también. También sirven en Puppet, por ejemplo, para que las máquinas sepan cómo provisionarse, porque el Factor lee el Security Group, y según eso, si tú tienes un Security Group que sea Application, entonces el tío sabe, vale, me tengo que aplicar los manifiestos de Application. Soy Database, vale, me aplico los de Database, que eso es algo que puedes hacer con los Security Groups también. Pero tiene una cosa un poco mala, y es que una vez que arrancas una máquina en un Security Group, no puedes cambiar. A ver, en el VPC, ya no sé lo mal que se puede. En el VPC sí, es verdad, en el VPC sí, en la red pública, la única opción que tienes es cargarte la máquina y crear otra, menos mal que es algo barato en costes de trabajo. Sí, yo eso, en general, en todos los temas virtualizados, no sé si vosotros manejáis la virtualización, si estáis acostumbrados a hacerlo, vamos, hay que olvidarse de que la máquina existe, y cuesta mucho, porque tú al final, tú levantas un servidor, entras y te sale el mismo prompt de Ubuntu que te ha salido toda la vida, y lo ves como una máquina, pero no es verdad. Entonces, el tirar una máquina y borrarla, no pasa nada. Pero parece como que tienes una cierta barrera psicológica, ¿no? No, pero ¿cómo voy a borrar esto?, ¿sabes? No sé si lo borras y levantas otra, y no pasa absolutamente nada. Yo, solamente en ese tipo de casos, lo que hacía era que me lanzaba a otra, probaba que todo sirviera, y era tal, sirve todo otra vez aquí, vale, tú te puedes morir. Pero sí, Amazon te enseña a desapegarte, sería muy budista, hinduista. Deja ir a la máquina. Bueno, eso es a la vez muy peligroso, ¿eh? ¿Perdón? Hombre, claro que es peligroso. Es peligroso, porque muchas veces en plan de, venga, como son más o menos efímeras, plan, 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 y a veces se te va la factura, y a otras veces se te va el dedo borrándola. Bueno, Amazon te ofrece una protección contra terminación. Que ves un seguro, y te da una opción de, de, si vas a borrarlo con la API, pues, te le deniega el borrar. Y desde la interfaz, también te pregunta, esta instancia está protegida. Es una protección contra ti mismo. Seguro de la pistola. De todas formas, bueno… Una imagen muy buena, que la una de esas es que veamos estas unidades de computo como ganado. O sea que no te importa lo matan y tienes otra. Tienes que diferenciar entre el ganado y la mascota. A la mascota no la matas, pero al ganado te da igual. Esto es ganado. Madre mía. Bueno, no he cambiado tan bueno. Es verdad. O sea, tu bortátil es tu mascota. Tú no la coges y lo tiras. Pero una máquina de Amazon es ganado. Y te mata más a la madre. De todas formas, lo de desapegarte sí que es verdad y es algo que desde el principio tienes que tenerlo en cuenta. Aunque esto sí que te lo dice en la documentación. Las máquinas estas no valen un carajo y en cualquier momento la máquina se va a tomar por saco y ya veremos, ¿no? Con lo cual, o lo tienes en cuenta desde el principio o luego realmente… O sea, no podemos usar estas máquinas como la infraestructura de toda la vida. O sea, estos no son servidores de provisioning que ya te han hecho y tal, ¿no? Esa diferencia… Hay veces que incluso otros sistemas de nube, Rackspace, por ejemplo, es mucho más estable. Pero Amazon no. Amazon es una castaña directamente. Amazon, las máquinas duran muy, muy poco. En ese sentido, la gente que está utilizando Amazon como los VPS de toda la vida… Que es mucho… Es un error. Es que es un error. Por eso lo quería mencionar y quería recalcarlo porque es un error de verdad. O sea, esto desde el principio te tiene que cambiar el chip. Es decir, aquí estamos hablando de otra cosa. Esto no vale… Me voy a tener mi servidor y lo tengo todo el día… Veinticuatro horas, siete días al año, trescientos sesenta y cinco días. Sí, sí. Ya verás. Ya no estás lo que a dudas. Hay una cuenta que hace mucha gente que está muy equivocada. Dice, a ver, un servidor en software me cuesta cuatrocientos. Perfecto. Y esta instancia en Amazon, ¿cuánto me cuesta? Pues tanto, por tanto, por tanto, por tanto, más el tráfico, tal, tal, tal… Coño, trescientos ochenta. Me ahorro un cinco por ciento. No es verdad. No es verdad. Porque esa instancia te la matan. Y Amazon te la mata. Lo decía antes. Te manda un mail y te dice, oye, que esta máquina te la voy a matar en los cinco días. Hablando de resiliencia, hoy decía… Sacaba un post de los de Netflix, que de todos… O más o menos todo el mundo conoce el Chaos Monkey, que es un sistema que se dedica a matar servidores para probar su… Aleatoriamente. Aleatoriamente, para probar su resiliencia. Pues publicaban que tiene un otro servicio que se llama Chaos Gorilla, que mata zonas enteras de Amazon para estar seguros de que también soportan eso. O sea, que ya no solo te tienes que pasar al… No te hagas muy amigo de tu máquina, sino que no te hagas muy amigo de la zona donde está. Pero es que, además, el momento en que empiezas a hacer eso, y dices, vale, pues, no lo tienes dos máquinas. Y hagas un 380. Ya la ventaja de coste que has visto antes, erróneamente, ha desaparecido. No, ¿dónde guardáis los backup? Porque los problemas que hubo hace como dos años, ¿sabes? Cuando se encasó la zona famosa, todo eso, el problema que la gente decía, pero tengo aquí en mi EBS o en mi S3, de estas zonas tengo todo para recuperarlo y luego ya lo voy a levantar, no vas a levantar nada. Ese fallo del laborismo que hacía la cara… S3, nosotros S3 en los zonas. Nosotros en S3 y estamos ahora mirando a alguien que nos dé un servicio parecido a S3 en Europa. Porque Rackspace dicen que tienen un sistema de ficheros, pero todavía no hemos sabido configurar el cliente para que lo guarden en Europa. Es que hay que darle ese con el aparte. Ah, creo que no funciona con Europa. Solamente puedes enviar cosas. Pero ellos dicen que sí, pero luego no hay documentación. ¡Fasha! Bueno, la cosa es que estamos buscando algo porque obviamente no… Si quieres tirar de un Rackspace y tienes que ir a la versión UK, ya está. ¿La web de UK? Si, es que si tienes la de la puntocom, te llevas a los servicios y les hablas tenido. Pues tienes una silla. Yo tengo un contacto y un comercial, si quieres estar… Si no lo guardas en Mega… Pues tienes una silla de noche. Venga, joder. Gracias. Una pregunta de sondeo. Hablando del desapego, por curiosidad quería saber, ¿cuántos de los presentes tenéis desapego a vuestra Workstation? ¿Cuántos tenéis automatizado el despliegue de vuestra Workstation? Entonces, ¿cuántos podéis coger, tirarla contra el suelo… ¿Vale un backup? ¿Vale un backup? No. Yo uso Fedora, me cambian cada poco, así que… No es de un día para otro, pero vamos, sí que está bastante bien. Todo está aquí. Yo es que no lo tengo, vamos. Y con Google y el Drive y tal, directamente uso un poco. Yo uso una cosa que se llama Soloist, que lo hicieron la gente de New Rally, para la gente que empezará nueva en la empresa, les hacen toda la instalación de los Macs, con todo, pues Homebrew, todas las herramientas del Mac, pues los repositorios y todo, y es como una especie de chef, más minimalista así. Y sí que lo uso. Y ya no es que no le tengo nada de lo cambiado de nada. Yo la mía del curro la formataría. Y la tengo con un mundo completamente inestable. Kirchhoff creo que también sacó una solución similar para Macs, que se llama Boxenker. Boxenker. Sí, sí. Hace poco, además. Sí, sí, sí. Esta es un hack bastante… Bueno, EC2 con EBS, también se ha hablado bastante de EBS, que es básicamente almacenamiento persistente. Al menos al principio, el problema principal con EBS era que el rendimiento de IO era terrible. Y además era poco predecible, si no me equivoco. Muy variable. O sea, un día podías tener un buen rendimiento y otro día parecía que te hubiesen cambiado los discos a una cosa totalmente diferente. Pero eso es verdad con todo, eso es verdad con todo en estas máquinas. Luego si queréis lo mencionamos en la parte de performance y tal, pero el ancho de banda cambia, la capacidad de proceso cambia. O sea, los benchmarks que un día haces a la semana pueden ser totalmente diferentes. O sea, esto es un poco wishful thinking que pensar que… Una duda, me estoy quedando muy preocupado porque soy un usuario contento de Amazon, entonces… A ver si quiero ir un poquito de tiempo después para que digáis por qué lo habéis elegido. Porque es que… Sí, no, yo tengo unos pros y unos contras ahí. Es que… No, no, no. Que… O sea, que Amazon que funciona muy bien. Que una cosa no… Que la otra. Que funciona bien. Que funciona bien. Es que lo que estás escuchando es… Es súper, es súper claro. Te quitan los frenadores cuando quieren y además el rendimiento es malo. No, vamos a ver. El rendimiento no es que sea malo, el rendimiento es inestable. Es que no es lo mismo. Es inestable. Es diferente. Sí, porque el primero que hayas… Bueno, solo lo comentamos luego. Que hagas un precalentamiento de los balances que no… O sea, hay muchas cosas que… A ver, estar en una máquina virtual, si tienes a un vecino, cabrón. Sí, a ver, mucha suerte. Que cuál es la solución a veces que te da Amazon. Lanza otra instancia, matas a esa y ten suerte de que al azar te toque un host menos ocupado. Bueno, tienes un hardware dedicado también, pero creo que son 3,000 dólares al mes o una cosa así. Sí, pero… Sí, pero… Sobre EBS… Vean, tienes que verlo como un… Como un SAN, es como una SAN. No provisional, lo que pasa es que estás compitiendo por el… Estás usando la red y entonces estás compitiendo con la red por disco y por la red. El provisional, lo que hacen ellos es que… No sé, pondrán un sistema de control de colas que digan, vale, Reservale esta fase, esta distancia para que… No tiene… Para que no… No le quiten este ancho de banda mínimo para seguir usando la red. No tiene un sistema de pack strip para determinar un ancho de banda al usuario? En… Tú no lo puedes tocar por esa provisión. Exacto. ¿Cuántas te he montado a RAID con EBS? Yo lo tengo. Sí, yo también. Y… Y… ¿La estabilidad se… Al larga? Comparado con normal, acojonante, o sea. Sí. Porque… Tú lo ves las gráficas o de rendimiento y ves que algunos hijos se paran, otros no. O sea, es acojonante. Y luego montas con RAID y cambia un montón. Sí. Un rollo de base de datos, sobre todo. Y para algún test de medida, la diferencia de… De performance, de ancho de banda, pintura disco y demás. De ancho de banda yo tampoco he tenido mucho problema, porque tampoco es que tengamos un ancho brutal. Pero de disco que hacemos un montón de escritura, los test que hemos hecho comparado con RAID, incluso de RAID 5, RAID 10 y RAID 10 y todo, cambia un montón. Y lo que decía, si tienes un vecino o te toca un canuto que no mola, pues a la mínima te lo he echado abajo. ¿Y el RAID que lo has montado? ¿Con SOFO? ¿Con SOFO? ¿Con SOFO? Si, si, DM de cero, pero no. Los de Amazon, te recomiendo usualmente que veas los EBS como si fueran un RAID 1 ya en sí. Bueno, es que se están replicando en dos zonas de disponibilidad. Y bueno, que si quieres performance, que montes un RAID 0 y tengas uno más cero. Que es lo que dicen ellos que haga en general… Sí, nosotros tenemos esa producción de RAID 0. ¿Cómo monitorizáis las necesidades de escalado de las instancias? Es decir, tenemos un picazo de tráfico increíble y necesito ocho instancias. O sea, ¿es ocho o…? Amazon te ofrece un servicio que puedes asociar a una… a la CPU, por ejemplo. Y le digo, sí, pues cuando tengamos más de tanta CPU durante más de tantos minutos me levantan otra instancia y eso se combina con el balanceador. Entonces, pues, tú puedes levantar o dices, que hagamos un pico de tráfico, se me levantan estas instancias de pie frontales y cuando el tráfico baja, pues me lo vas matando uno en uno hasta que la carga sea normal. Ese, por ejemplo, es una buena respuesta. Es una cosa que te da Amazon que no te da nadie. Aun así… Que no te da nadie que no sea físico, no te lo pueden dar. No sé si monitorizáis un poco las máquinas… No, no, por supuesto, pero yo creo que no es propia de la plataforma, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces te fijas si cuando levanta instancias autobalanceadas no es que lleguen de verdad al límite. Porque tú ves la gráfica del CloudWatch y ves… No, te lo veas hasta el 80. Y dices… Hostia, hasta el 80. Entras, haces un top, un h-top, y dices… No, me ha estado 80. Y… Por ejemplo, Ricardo Galli, cuando montó. Y hay un post por ahí que él tiene él, que se montó… Bueno, creo que todavía la usa. Él usa unos scripts que él no usa autoescalados, sino que él hace las medias de sus instancias, ve que está de verdad al 80% la mata con su API y le manda una nueva, no usa el autologo. Sí, por ejemplo, defendemos mucho el RabbitMQ para el tema de las colas y lo que hacemos es también mirar esa medida. O sea, cuando yo tengo un threshold de One India Critical y veo que pasa de ahí el número de mensajes en colados es cuando veo que necesito. O sea, es bueno personalizar, como dicen, las métricas, que se pueda personalizar. Sí, nosotros queremos además empezar a desarrollar un sistema que precisamente recoja este tipo de métricas y que analice también cómo está funcionando de bien, acorde a los parámetros normales, una máquina. Precisamente para que en el momento en que tengas muchos vecinos muy cabrones, aunque creo que nosotros somos muy cabrones, pero en ese momento decir, mira, nosotros ahora mismo tenemos más de 50 máquinas. Con lo cual es un gasto importante y son máquinas que están tirando mucho, mucho tiempo. Con lo cual, si una máquina no está funcionando como debe, mira, muérete y levanta otra y en otra zona o donde sea y comprobar que realmente el funcionamiento está siendo el adecuado, ¿no? Eso es importante. Hombre, es importante, sobre todo en nuestro caso, que tenemos un montón de consumidores y tenemos que hablar con un montón de servicios y lo que decía él, al final el ancho de banda es como, en este tipo de máquinas es como pedir un ticket, es como pedir un turno. En algún momento esto que tú me envías va a salir a internet. Cuando estás enviando pocas cosas no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de teras, teras, teras en pocos días, prácticamente que estamos hablando de enviar gigas al minuto, pues eso lo notas y esos picos te caen bastante. Con lo cual es interesante. Bueno, y otra característica de los EBS es que se pueden generar snapshots. La gente lo hace, bueno, para hacer los backups de los datos, no sé si hay algún otro uso que sea interesante de los snapshots. Luego puedes crear AMIs con los snapshots. Que son las AMIs que están backeads por EBS. Bueno, y luego se están los EBS que salieron hace no mucho, yo creo que un par de años o algo así. El año pasado. ¿El año pasado fue? Sí, que fue justo cuando hablé diez minuticos de Amazon, que eran deficientes y fue como que Amazon lo vio y a las tres días puso, provisionamos EOPS, ya entonces no varía. Y digo, cabrón. Vale, pues básicamente es eso, son volúmenes en los que ellos te garantizan un rendimiento dentro de la salida y que lo que hace también es que el precio se eleve sensiblemente. No, no, sin la parte es sensible. O sea, es brutal, ¿no? También tienes límites de personas y demás, tienes que andar pidiendo que tienes en manas. Un poco... Y realmente se nota, o sea, es estable. Se nota mucho, pero es como me dice Jeff Atwood, si tienes que preguntar cuánto cuesta es que no te lo puedes permitir. Hay un poco de respuesta. Yo he hecho algo. Muchas gracias. Chao. 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 Vale. Eh... las instancias de c2 que tengas o sea no es un balanceador de uso general que tienes el balanceador y mandas carga a máquinas de fuera ni nada parecido no es para dentro que te permite bueno pues te permite hacer el checks de los back-end es decir es un balanceador, es como un HAProxy que bueno según Jacob probablemente sea un HAProxy por los modos que te ofrecen sobre todo lo que te ofrece HTTP, HTTPS pero yo por lo que sé, creo que no, yo creo que es un dispositivo HAProxy si por ejemplo la gente de Backspace tienen también los mismos modos de chequeo que HAProxy utilizan unos apirals que tienen de compañía pero luego el tema del autoescalado que tiene el propio de los balances van sacando pero es que son apirals algunos son por software, otros por eso pero son bien fabricantes porque los tenían los elastes los tenían antes de que de que HAProxy empezara a ser un proyecto tan guardado yo es una cosa que creo pero a lo mejor seguramente de hecho sea lo que te digo yo creo que en parte y demás contigo es porque esta parte creo que ellos mismos la manejan con instancias S2 pero que la administran ellos son instancias cuando ellos las lanzan lo que hacen es lanzar dos instancias S2 en dos zonas de disponibilidad distintas para que no se por si se muere una cae la otra pero el balancear tiene su IP y todo con una instancia los apirals estos que venden son de ese tipo algunos son físicos algunos que los venden en un software directamente tendrán un mix de soluciones de ese tipo que es lo más típico que se suele utilizar entonces tú directamente a esos apirals le dices necesito particionar el balanceador necesito revivisionar el balanceador necesito más capacidad etc los venden son caros obviamente y lo que yo sé por ejemplo en el caso de Ravispress es que tuvieron que adaptar en un API java específico para ese para esos tipos de dispositivos que seguramente Amazon tuvieron que tener una solución parecida Bueno, te permite poner unos digamos unos límites de forma que que tú sepas por ejemplo puedes tener X número de cheques que fallen para saber si tienes que tirar la máquina o sea la máquina de backend o sea lo típico de un balanceador Antes de terminar bueno hay otras partes importantes que las anote los balanceadores Amazon te recomienda que si tú sabes que vas a tener un golpe de tráfico importante ejemplo te promociones en un juego de fútbol como el de ahora y te ve la gente y se mete en tu página que es que les avisas a ellos antes para que te hagan un pre-warming de los balanceadores y también si quieres mantener el SSL en tu end ellos terminan el SSL en el balanceador y lo que te dicen es que el balanceador va a tener un certificado SSL con el que va a hablar con tus máquinas entonces que tú a tus máquinas les digas que confíen en ese certificado ese es el el cliente SSL hasta el el destino si nosotros por ejemplo tuvimos un problema porque estabamos balanceando internamente todo con HTTP y no se cerraron correctamente las las conexiones y tuvimos que cambiar el balanceo interno a TCP osea si usamos el HTTPS para el balanceador de la parte y para el resto el rendimiento ha sido mucho mejor balanceo de TCP lo que pasa es que si te permiten osea si el balanceador tiene un endpoint SSL ya no puedes poner tu web apuntando a ese a ese endpoint osea ya no puedes tener tu propio certificado tienes que confiar o puedes subir tu certificado y la clave y la clave la clave certificada para hablar con tu distancia porque por ejemplo en CrowdTron ellos no te permiten subir un certificado propio entonces osea en unos si en otros no que discriminación yo creo que es por el diseño de BB es que balancea por igual entre las zonas a las que está asociado, independientemente del número de distancias que tengas en cada zona. Es decir, que aunque en una zona tengas el doble de distancias que en otra, van a balancear por igual a las dos zonas, no van a balancear más el doble de tráfico a la zona en la que tienen más distancias. Es una cosa que te viene en la documentación por ahí perdida, pero es bastante importante para diseñar tu grupo de autoescalado. Vale, bueno, CloudWatch es otro tema que va un poco ligado a EC2, que es bueno, recogía de métricas, bueno, EC2, y en realidad se puede coger de métricas de cualquier servicio. Puedes generar alertas basadas en métricas, pues sería como una especie de contagios, ¿no? CloudWatch. Y el autoescalado que yo sepa, también lo puedes hacer en base a las métricas de CloudWatch, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro punto que, como decías tú, es un poco mentira, ¿no? O sea, tú haces un autoescalado basado en ellos y... Tú tienes algunas gráficas que tienes que crear de ellas. Estás en un aeropuerto. De hecho, hay ciertos parámetros que requiere instalar plugins, que no es tan nativo. Muy básico. De memoria no te lo mire, porque ellos no se meten en tu máquina a ver tu uso de memoria. Ellos lo que sabrán es tu máquina virtual usado tanto, pero adentro no saben qué uso. Esto más bien es un nice to have, ¿ves? O sea, te lo van y tal, chido así como ligeramente y tal para controlar las cosas. O sea, está guay, lo puedes tener bien y tal, pero vamos, si necesitas estadísticas de verdad, yo buscaría en otro. Es como muchos servicios de Amazon, que una vez que ya lo tienes montado, pues eso, que a lo mejor eres una startup pequeña o de estas startups americanas que tienen mucha pasta, pongo esto, pongo esto, pongo esto. Tienes mogollón de cosas en poco dinero, luego las pagas, pero obviamente es un mercado que a Dios les interesa mucho y que es muy lucrativo. ¿Sabes? Aquí que no tenemos tantos presupuestos, a lo mejor, pues por eso también lo vemos con otra manera, ¿sabes? diferente. Pero es muy típico en Estados Unidos, ¿no? Al que contratan un tío de operaciones donde la empresa ya tiene un volumen de tráfico bastante serio, no desde el minuto cero o desde el minuto, no sé, un poco más adelante, ¿no? Y para ese tipo de casos de uso pues tiene mucho sentido. Yo creo que recomiendo, la primera alerta que les ponga en CloudWatch es de pasta, porque puedes decirle que si en cuanto pase de mil euros, mándame un mail, porque muchas veces, lo que decía él, te arranca en una estancia, o te das cuenta que has dejado una estancia un mes ahí encendida, o una IP sin tenerla asociada ninguna a esta, y una alerta muy típica es esa. Y el RDS, sobre todo, muy importante. Le pondré una alerta de esa, que si pasa más de ciertos puntos de pasta, me compré un pasaje y yo traí en ti y en otro, en un país de Europa, el este, para hoy. Bueno, otro tema importante, que era un poco para acabar la parte un poco de C2, era VPC, que en realidad ya lo hemos hablado. VPC es básicamente, tú puedes crearte igual que puedes levantar distancia normal, las puedes levantar dentro de un cloud privado. Tú puedes montarte tu propia topología, digamos, de red, por decirlo de alguna forma. Tienes controles de acceso entre redes, bueno, entre los controles de acceso, los security groups y todo eso, bueno, pues puedes tener un sistema, puedes tener, digamos, que lo mismo que tenías en tu data center tradicional, en cuanto a temas de red, lo puedes tener un poco replicado aquí. Claro, creo que te genera otros dolores de cabeza, como también han comentado, pues de cosas que no funcionan exactamente como piensas, o de los problemas que te encuentras, que hay que probarlo bastante en VPC. No sé si queréis añadir algo de VPC que nos haya comentado. Yo quería comentarle que llevamos bastante rato, ya, como dos horas o así, que lo mismo lo suyo, es que nos demos un poco más de brillo, comentemos menos y demos más opción a otras cosas. Ya pasa, vamos a hacer. Bueno, ese 3, bueno, paso entonces rápido por lo que nos queda. Almacenamiento, básicamente, es un almacenamiento de una nube, puede ser de alguna forma. Tú tienes múltiples buckets, puedes tener, no sé cuál es el límite, pero bueno, puedes tener los que quieras. Y también tienes una gestión de permisos. Entonces esto te permite también, por ejemplo, no tiene por qué siempre ser un complemento de C2 o algo así, sino que tú puedes montarte en S3, pues un site estático, o puedes usar el S3 de forma totalmente, totalmente separada de cualquier otro servicio. Es bastante... Como un trivia, fue el primer servicio de cloud de Amazon, S3, antes del mismo S2. Bueno, y luego sacaron una historia que es Glacier, que no sé si alguien lo está usando, que básicamente, pues todos los datos que tú tenías en S3 y que no los tocas jamás, pues los pasas a Glacier, que es un almacenamiento para tenerlos mucho tiempo, que te cobran bastante menos, pero claro, los problemas es que... Pierdes esa accesibilidad, totalmente. La accesibilidad a los datos ya no es inmediata como en S3, sino que puede tardar indeterminado. Esto está hecho para satisfacer a los brócratas que quieren que guarden información por... Exacto. Pero eso está muy bien. Ah, no, sí. Para lo que no sea, por ejemplo, a cosas personales. Eso tiene bastantes características que se diferencian. Realmente, en S3 hay dos cosas esenciales. Una es la seguridad y otra es la persistencia que tengas, el grado de persistencia o, bueno, la posibilidad de pérdida de datos que te puedan dar, ¿no? En Glacier es 99,9999999999999% Es mucho mucho mayor que en cualquier otra Pero claro, al hacer toda esta replicación pues lleva un tiempo Y todas estas piezas pues les lleva un tiempo el devolverte los datos Y el tema de la seguridad Importantísimo también en el caso de que lo que vosotros hagáis sea seguro O necesitéis de seguridad, una seguridad importante Es que todo lo que almacenes en S3 sí que está aprobado y sí que tienen sus certificados de seguridad, que son no sé qué leches con Estados Unidos y tal, hay un tipo de estándares y tal que se hacen y con lo cual ellos te garantizan que todo lo que tengas en tu bucket es seguro y no es accesible desde fuera, que eso es importantísimo, sobre todo si vais a guardar datos críticos de empresas, pues ya directamente ya soportáis un estándar más y podéis decir que no, es que yo guardo los datos con este estándar de seguridad que es super guay, es muy importante. Vale, luego un poco por poner así la puntilla por encima de DC2 y DC3, tenemos CloudFront que es una capa de caché a la que le puedes meter diferentes backends, un backend para CloudFront puede ser por ejemplo un backend de DC3 tranquilamente, de forma que tú puedes tener tus estáticos o tu site estático, lo que sea en DC3, pones por encima CloudFront y tienes digamos que una capa de caché, una capita más, soporta SDPS, SDPS, ah bueno y el otro tipo de backend sería, que no he comentado, le puedes poner cualquier tipo de backend, es decir un nombre de dominio, tú le pones un nombre de dominio, puede ser una instancia en DC2, puede ser un servidor que tienes tú en tu casa, puede ser lo que sea, entonces es un CDN en toda regla, con un custom origin, le llega una petición, si no lo tiene cacheado se lo pasa al backend, sea S3 o sea un servidor o lo que sea, y bueno a partir de ahí pues gestiona la caché con las cachés que tú le pases de tu servicio o con unas custom caché, tú le puedes decir un TTL para cada objeto y él gestiona todo eso, y bueno y luego tiene unas invalidaciones que yo no he trabajado con ellas, no sé si alguien ha trabajado pero que, que son, o sea son unas invalidaciones, tú le dices quiero invalidar todos los objetos o una, una expresión regular creo, y él lo invalida y se pega el rato que sea, entonces bueno, pues son invalidaciones yo creo que, para cosas que no son demasiado grandes, y te cobran también por las invalidaciones Tiene un endpoint en España, también, cubrió así, un endpoint Bueno, los pathpates también que según la petición, pues puedes mandárselo, o sea puedes poner varios servidores, y según la petición, pues según la url se lo manda un custom origin u otro, un servidor, un SPS, lo que sea, un bucket diferente, etc. Vale, otro tema interesante que es, lo habéis estado hablando y que además teníamos una duda pendiente, pues RDS, que es básicamente una base de datos relacional, creo que hay tres tipos, MySQL y SQL Server, ahora han sacado otros servicios, no sé si era basado en Postgres, pero que no era RDS, no era, no sé si era algo parecido ¿Te estás confundiendo con Redshift? Sí, pero por debajo tienes... Redshift es un Data Warehouse Pues me equivoco Como F2 tiene diferentes tamaños, tú le puedes asignar una potencia diferente a la, o sea, tú tienes varias potencias para asignarle a la base de datos, obviamente para las diferentes, tienes backups, puedes activar backups automáticos, y bueno, y tienes multidad Z, que no sé exactamente cómo funciona, porque el multidad Z es, no son dos activos, ¿no? O sea, son dos, es la base de datos en diferentes regiones, se llamaría, se llamaría Cluster Geográfico lo que me estás comentando No, no, es en, vamos a ver, dos zonas de disponibilidad, tú tienes una activa, un servidor de base de datos, y lo que hay debajo es una replicación del EBS, ¿vale? Amazon va a lanzar otra máquina en la otra zona con ese mismo, con el EBS que está replicado Y en dos o tres minutos tienes el HotStand Y transparentemente te va a cambiar a esa referencia que apunta al otro sitio La DNS la cambia, o sea, la IP a la que apunta la DNS la cambia, tú no puedes apuntar a la IP del RDS, apuntas a un CNAME, y el CNAME lo cambian al otro También tienen un modo para escalar lectura, que si tienes un maestro esclavo o con un esclavo activo para lectura Que ya ellos te dicen, vale, tú te tienes que currar todo de que lees, vas a ir a leer esto ¿Y qué opináis? ¿Que merece la pena? ¿O merece la pena tener tu EC2? Si estás perdido de base de datos Si no tienes mucha idea de cómo montarlo, cómo tunearlo Vamos, con tres clip lo monta Porque por ejemplo, el RDS te permite tocar diferentes cosas, por ejemplo, del MySQL Por eso la configuración es muy limitada Tienes acceso a los logs, tienes acceso a algunas variables Las cachés de las queries y eso Se pueden cambiar, pero es cierto que bueno, no tienes el control total Está muy bien, o sea, es lo que decíamos antes, es plataforma Es que te coges esta base de datos, te coges las máquinas, te coges una coda, te coges tal tal Y ya tienes tu plataforma y que escala y tal y no has hecho nada Es como decir, me monto un SEM y simulo a Amazon o WS o haz muy grandes razas Llegará un momento, te llegará un momento, ¿no? Pero igual que se automatiza la instalación de paquetes cada vez antes a partir de una Gold, de una S y más, ¿vale? Yo creo que depende de cada empresa, depende de cada uno Por ejemplo, nosotros empezamos usando RDS y vimos que no nos daba chicha y nos fuimos a F2 Es que yo, o sea, la pena que le veo es que es muy caro Y al final, en comparación a lo que puedes tocar tú Por ejemplo, lo que decíais, no puedo montar varios Slate, pues es muy complicado, se puede hacer Tú ponte a mirar eso, por ejemplo, en SocialPro cuando hicimos la migración, no tuvimos downtime porque tuvimos la aplicación solo lectura Pero si tú vas a tu empresa y dices, es más caro, pero bueno, si quieres hacer algo con más fuerza, meter master master o multizona de verdad con tal Vas a tener downtime o lo que sea, si dices tu empresa, oye, pues podemos estar dos días sin base de datos o estar offline o 10 horas o lo que sea Pero vamos, con RDS tiene muchas limitaciones, que compres con algo, lo haces con cuidado y bien, pero lo puedes hacer bien También ve esto que desde un punto de vista financiero, para un contable, me cuesta un pastón, pero me cuesta tanto Y quizás si dicen pagar a un tío que administra base de datos, no A veces hay que pensar... Es que no es tan tan caro, lo que pasa es que estás acostumbrado a que una base de datos no te tiene que costar nada Porque tú tienes la máquina, tú te montas la base de datos y haces tú lo demás Pero claro, te necesitas todo lo demás, todo lo demás es todo el problema Pero muchas veces, en una instalación en producción, con un salido de base de datos, no te es suficiente Porque ahí empiezan a entrar las peras, aquí, en el revés O sea, si ya no hay que tener esclavos para lectura, por ejemplo, se puede hacer, pero ya empiezan los problemas Sí, obviamente, claro, o sea, ahí ya depende de hasta donde tú quieras escalar O sea, obviamente estas cosas pues tienen sus límites, ¿no? Si tienes que preguntar, no te lo puedes permitir, así de fácil O sea, si tienes que preguntar si esto me va a dar la performance que necesito y tal y todo eso Pues tal vez no te lo puedas permitir y tengas que buscarte otra cosa Pero oye, ellos te dan eso y es suficientemente bueno para lo que hacen y es muy bueno Y no tienes que buscar más cosas, no sé, a mí, yo qué sé, si... Es que a veces nos perdemos en esto de... Hacemos astronautas de la arquitectura de estas cosas, ¿no? Y el mero hecho de decir, joder, macho, que te montas una plataforma que escala en tres días En esto, te montas la startup, lo puedes probar y si no te funciona, pues lo tiras y a otras cosas Pero el mero hecho de que estés con toda la plataforma de arriba a abajo desde que comienzas Pues es que vas a perder el tiempo O sea, lo que esto se trata es de probar cosas rápido, fallar pronto, ¿no? Al final O sea, nosotros lo usamos mucho en Amazon y usamos mucho RDS Y ahora nos contes por qué es caro, porque me vais a asustar Y la principal ventaja es que ninguno de nuestros clientes, después de dos años, ha necesitado contratar un DBA todavía Porque esa base de datos es autoadministrada si no le quieres hacer cosas muy desacaradas Entonces, puedes crecer dentro de los parámetros de MySQL que necesitamos nosotros Son un montón, yo he visto un montón de páginas de parámetros, más de los que yo conozco Entonces, bueno, a este nivel no funciona muy bien Ahora, si tienes una base de datos que necesita performance de MySQL y un túnel muy específico A lo mejor ni siquiera es bueno que lo tengas en Amazon Porque RDS va sobre EBS y EBS no es más rápido Entonces, un servidor dedicado 24 horas que sabes que no va a crecer pero que tiene que ser muy rápido, te lo compras Exacto, te va a ser mucho más barato y entra dentro de lo que decíamos antes Esto es para otras cosas, esto no es para tener este tipo de... Ya bueno, pero ya entras en los problemas de decir que sí que necesitas mejor el escalador web Y todas esas herramientas, mejor la Amazon y demás Y no voy a tener la conexión con la base de datos en un servidor en otro sitio Y me voy a conectar por internet O sea, al final tienes que buscar un compendio Yo entiendo que tiene buenas cosas y cosas malas, por eso quería conocer vuestra... Al final, si tiras del hilo y llevas eso al extremo, pues es lo que pasa Que dices, no, pues ya esto me lo hago yo todo Y de hecho muchas empresas se acaban saliendo de Amazon porque tienen ya tal volumen de tráfico y tal gasto Que es que no les sale a cuenta Pero en un mogollón de casos de uso, que son ser empresas relativamente pequeñas o pequeñas Que están empezando, funciona muy bien Cuando eres Netflix, que todavía sigan, pues me sorprende que sigan Y ya están pensando, pues, en tener sus propios datacenters a ellos Y en ahorrarse de... El marketing de Amazon ¿Cómo? Lo que tienes que ver dónde está montado Amazon a nivel fiscal Y entonces verás por qué lo monta en esa zona Hay una cosa extraña hablando del tema de la base de datos, del tuning y optimación Pero, ¿quién me garantiza a mí que no me están robando los datos o inyección de código SQL en mi base de datos? La inyección de código SQL ya será responsabilidad de tu aplicación Porque para él es la base de datos o... Es la gran diferencia que hay, es decir, aquí tengo otra persona Que siguiendo los parámetros de seguridad que hemos estado hablando anteriormente Según Estados Unidos, que es el tema de la seguridad social de los empleados Datos que hay, por ejemplo, aquí en España que no pueden salir fuera Otra empresa que tiene otro producto que a lo mejor si ese producto no puede ser comercializado en esos países Porque son estratégicos Yo, ¿cómo tengo garantía de que realmente eso se está cumpliendo? No lo hay Es la prueba de fe papal de que... El PSI... El PSI dice, mira, esto sirve para que tú puedas montar infraestructuras que manejes partajes de crédito Y tú le dices, vale... Si te dicen... Si te dice PSI... Ya estás creyendo en ellos Si Amazon te dice estos datos, por ejemplo Un... 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 Al final es un poco lo que pagas. ¿Que te vale y te ahorras problemas? Pues bien. Que no te vale y la empresa no se lo cree porque ellos además, luego ellos externamente, esta empresa puede llegar a auditar eso. O sea, puede llegar a querer ver y querer comprobarlo. Pues te tienes que buscar otra cosa. Esto es como todo. O sea, que no te vale lo que tienen. Lo que tienen es muy bueno para estas cosas. Y puedes hacer cosas muy complejas con eso. Pero si necesitas algo ya que es, como me lo pintas, ya súper el último detalle y tal. Pero por ejemplo, hay ciertos productos que te instalas que dice estos productos donde se venden en estos países y toda esta lista de países no están metidos dentro de este marco. Y si casualmente tú tienes este servicio contratado y vas a meter este producto, ya está infligiendo una ley. Entonces ahí ya te has pillado los dedos. Sí, sí, sí. Esas cosas, por ejemplo, son las... En principio tú contratas a algún país. Los servidores de Amazon. Eso es lo que no me queda muy claro. Tú puedes contratar en varios. Y de hecho, nosotros... Pero tú dijiste. Nosotros somos. Nuestros servidores están calculando. Exacto. Pero nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son varios deploys en varios lugares e incluso varias nubes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un deploy en el compute engine, en el Google compute engine, porque nosotros vendemos como una feature que tus datos no salen de Google. Tus datos no salen a Internet. O sea, todo ocurre dentro de Google. Y punto. Y eso se ve como una feature grandísima. Es una... El tener esa flexibilidad y el... Pero eso ya lo tienes que ver como... Qué ventajas competitivas puedes elegir y cómo tú decides diseñar tu sistema alrededor de estas cosas, ¿no? Claro. Pero ahí ya... Es una avanza, ¿no? Como todo. Tú tienes que elegir tus batallas. Y de dónde puedes ganar dinero. Y no parece ser un proveedor de Amazon versus otro proveedor, sino es Amazon versus un nada. O yo en mi casa. Porque... Me queda en mi casa. Es igual. Porque si no estás en el mismo caso. Es Amazon versus, no sé, Shigas, aquí en España. ¿Quién te garantiza que el chico nuevo que has contratado no te está haciendo un mirror? O que el Adacenter legendario español va a darte el mejor servicio. Y el precio de RDS, que es caro, porque es caro. No sé, en unos cuatro clics se configura... Es caro en comparación a una EC2 equivalente. Claro. Pero no, es que está en otras funcionalidades. No, pero, o sea, con una EC2 equivalente es 10% más caro. O es mucho más. O sea, si contratas multi-azeta y... Compratas el flujo y programas con la multi-azeta. El multi-azeta es lo que más suelo. Si el normal, bueno, se deja. Pero sí que es cierto que es un tema, yo creo, más de visión que tenemos nosotros. La multi-azeta, la alternativa multi-azeta es ponerte un esclavo en el... En el... En el... Eso es. Si tienes una redundancia en la misma zona, si cada zona estás jodido, pero si no... Bueno, es ponerte un esclavo y luego ver cómo automatizas el cambio de los endpoints... Nosotros hemos visto que, o sea, a misma máquina es un poquito más caro el EC2, el RDS. Pero tengo backups con restauración en cualquier momento del tiempo, tengo todas estas cosas. Y tener, o sea, si vamos a poner master slay o si vamos a poner multi-azeta y tengo que levantar dos o tres instancias, ya el precio de las instancias es muchísimo más caro. Y si después tengo que tener a un tío monitorizando los logs y haciéndome rotación de logs y backups a lo que sea, y etcétera, es un sueldo. Bueno, además el upgrade te lo hacen automático con el multi-azeta por defecto, que lo que hacen es que te cambian, tienen una... Con la versión de SQL, por ejemplo, más actualizada, te cambian y vuelven a degradarla de donde estás originalmente. Si, o sea, que eso lo he hecho en los EC2, el poder cambiar el procesador a algo más potente dinámicamente que lo hace RDS, por ejemplo. Y el... ¿Hago una imagen? Sí. ¿Arranco paralelo? Sí, al final sí, si tienes la... Si puedes tener unos... O sea, lo hacemos como otras cosas, pero... A veces, en vez de hacer un segundo deploy, me apetecería simplemente tipo Heroku. Ah. Pero... Pero sí. Eso lo acabas de decir, ¿es de los snapshots en Calendria? Yo... ¿Os han fallado alguna vez? Bueno, depende, no, no, además SQL no lo haría, pero si es un web server, te lo haría. Eso ya es un tema de performance, de si quieres para la máquina que sea más rápido, déjala en Calendria que sea más lento. No, bueno, no, no he escuchado la performance. SQL no lo haría porque... No, bueno, claro, pero bueno, eso es ya una teoría del backup, no es específico de... Depende. Pero al principio sí que lo hacéis habitual. Sí. Sí. Yo lo que hacía con EVS es que... Hacía trampas y le montaba encima del UVM. Y con el UVM hacía muchas cosas como a veces... Oh, necesito un disco más grande. Pegaba otro disco al volume group. Y... 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 Una vez hacía un PM move. Entonces el tío iba por detrás moviendo todo. Y claro, la aplicación no se da cuenta de que yo le estoy saboteando el disco. Claro. Lo que veía era que iba a ir más lento. Aunque con el Nice... El Ionice trata de... De que impactara lo menos posible. Eh... Yo es lo que quiero probar es... Pegar muchos, muchos discos. Hacer un snapshot. Y... Con algo escribiendo en discos para ver que... Que tal aguanta después si yo intento recuperar una imagen de eso. Esa es una prueba que estoy mentalizándome a gastar dinero. Es una prueba de verdad. Que es... Que probé en grande. ¿Alguna cosa más de RDS? ¿Quieres contar el TDS al precio? No, más que nada eso del precio. Cuando uno lo planteaba como algo muy caro y... En el fondo tienes que pensar como que te estás pagando por dos, ¿no? Dos instancias. Para que no está ahí... Está como en Hot Standby, aunque no es verdad, pero... Es... Un Hot Standby. Eh... Bueno, luego iba a comentar otros servicios más usados, pero bueno, yo creo que... Igual solo muy por encima. LUT53 lo hemos comentado para DNS. Eh... SimpleDB que es una... Base de datos no relacional, ¿no? Sí. Y creo que ya no existe, ¿verdad? Eh... 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 Es el Paper de... Eh... Bueno, Sales que es, bueno... Básicamente para hacer mailing. Tiene mucha más historia. Y SQL... SQL... SQL, perdón. Eh... Pues una cola de mensajes, como un rabbit, ¿no? Sí. Pero es muy, muy fácil de usar. Es lo que hablábamos antes. O sea, si necesitas una cola súper sencilla y no quieres hacerte un deploy, es que te cuesta... Además esta sí que es muy barata y el mensaje te cuestaba centio. O sea, pero... Eh... De hecho eran... Eh... No sé... 0,001 o... Es una... Es una... Sí, sí. Pero debe ser... 10 millones de mensajes es... 0.1. Sí, sí. Exacto. Y... Y sobre todo si... Si tienes que enviar un montón de mensajes, orquestar procesos más o menos complejos y tal... Eh... Eh... Hacer un deploy de una cola con sus espejos, que luego eso escale y tal... Es un... Es un dolor importante. Con lo cual, si... Si no tienes que ver importante y no es un core importante, eh... Lo tienes hecho. Es que... No. Es un... Vamos. Es fácil y sencillo para toda la familia. Directamente. Vale. Luego CloudFormation que... Ya no se ha explicado estupendamente, Rafael. Y... Creo que... Bueno... Y Offsworth. Que lo dejaba un poco como... Como lo último. Salió hace... No sé si fue... Dos o tres semanas. Sí. Eh... Esa es la descripción que ponen ellos en... En la web. Función, operación y desarrollo y diseñador para gestión y aplicación en cualquier escala complejidad en la nueva DBS. Yo tenía una pregunta muy que quería. Sobre lo del... Lo de la... La diapositiva de antes. Lo del Simple May Service. Sí. Eso... Mejor MailChimp, ¿no? Pienso yo. Eh... MailChimp es... Es diferente. Sí, sí. Y este es más que el mailing de sign up, un reset password... Estos... Este... Este servicio realmente compite con SendGrid. No sé si conocéis SendGrid. Ah, sí, sí. Pues es a ese nivel. En MailChimp digamos que tú quieres lanzar una campaña de cogeros. Y es como... Voy a enviar... O sea, esto es como una cola, por así decir. Como un... Tener un... Esto es envío instantáneo. Tú quieres enviar tu correo... Ya... Igual con MailChimp es... MailChimp... Ellos no te aseguran cuánto tiempo van a tardar en enviar todos los correos que tú les des. MailChimp tiene el servicio de Mandri. Claro. Y que con... Si tienes MailChimp tienes gratis... Entre comillas... Mandri. Nosotros lo usábamos hasta que nos dieron gratis Mandri. Y es lo mismo. Es extremadamente barato. Nosotros estábamos usando hasta ahora un... Un mailer normal para sign ups. Los típicos emails que mandas reset, todo eso. Creo que estamos pagando unos... Por el volumen que tenemos unos 50 euros al mes. Y vamos a empezar a usar esto y vamos a empezar a pagar 20 céntimos al mes. Así por el mismo uso. Entonces, bueno. Es de esas cosas de Amazon que es como una droga. Que se dice... Es que si no me paso a esto... Soy gilipollas. Es como una droga. Es decir, que no se droga. La pega de Amazon SES... Que la experiencia que yo tengo de bastante gente comentando es que... Tiene mucho entrega en SPA. Yo no lo tengo contrastado. Pero... Si que es cierto. Incluso yo... Y estas suscritos al pasar a Amazon SES... De repente han ido a SPA. En el caso de la ventaja añadir a SPA. O sea, en otros servicios. Eso es más orientado al marketing. Nosotros usamos SendGrid y nos va muy bien. Además tienes un dashboard de... El número de mensajes... Que... Bueno. No solamente los bounces y tal. Sino que además le puedes meter estadísticas. El número de clics que recibes. Cuanta gente está enviándote esto. O sea, cuánta gente está abriéndolo. Si pones... O sea, tiene cierta trazabilidad de tag. Bastante... A nosotros nos gusta mucho. El API es una mierda, perdón. A mi me falta ir un servicio. No sé si habéis usado. Y diría donde está la experiencia de Elastic Cache. Es un caché de Amazon. No. Yo lo he usado. Agua. Agua. Sí, sí. Bueno, y Oxford... Usa Chef. Es un poco la... Lo que más nos emociona la mayoría. Y básicamente... Yo lo hablo un poco... Por lo que he leído. Porque no me ha dado tiempo de probarlo. Quería probarlo. Pero bueno. Básicamente... Te hace un poco de todo. Desde creación de grupos. Asignación de recursos. Yo creo que es con un club formation, ¿no? Solo que he tuneado y con un chef... Yo he hecho una sencillísima prueba de... Montar un wiki. HP. Y lo que he visto es que es un chef solo que hay por detrás. Ajá. Miren los logs. Un chef solo que se arranca con las recetas que le pones. Podía subir las mías utilizadas que hay por efecto. Modestack. Y... Y lo que... Vamos. Es básicamente eso. Trasladar tu chef solo. Ajá. Pero a eso le puedes enganchar también gestión de servicios de AWS. No solo el aprovision. Sí. Esa claro. La configuración de dentro del sistema. La parte de las máquinas. O sea. Tú simplemente le dices que una capa MySQL. Una capa PHP. Aquí está mi código en GitHub o donde sea. Eh. Coge esta receta de tu stack. O coge la mía. Y lo demás. Ya. Subir la máquina con el IP. Y ponerle la IP del MySQL al otro. O sea. Se hace automáticamente. O sea. Te evade de todo lo que es. La infraestructura. Es una versión antigua de Y. La versión 9. Si. Eso no lo vi. Es Y solo. Y es una versión 9. Lo que pasa es que. Creo que estamos trabajando en la actualización. O ya vas al hilado. Jajaja. 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 Yo lo que creo es que como todos los servicios de Amazon empiezan con una cosa pequeña. Y empiezan a añadir features a un ritmo. Me parece bastante rápido. Para... Jajaja. Para la escala de. En la que trabajan de... Bueno, de tamaño. Y que bueno que... Que ahora serás. Eso serán un check solo. Pero a ver dónde está esto dentro... Dentro de unos meses. A mi una de las cosas que más me. Me han flipado de Amazon es eso. Es la cantidad de cosas que sacan. Y al ritmo que los sacan. O sea. Hay veces que te cuesta. aunque está suscrito al feed de ellos, o sea, menos mal que hacen uno que es el resumen de la semana de lo que han hecho. Estamos hablando de un amplio de jodáquio, ¿cuándo nació hace 6 años? Sí, en Sudáfrica. O sea, 6 años. O sea, a mí me parece flipante. Además, estábamos hablando mucho de los precios, pero los precios también cambian muchísimo. Y si a mí, de hecho, los han vuelto a bajar, otro pico que dices, oye, algo te ahorra. Economía más. Se nos pasó con S2, también que background, que tenía un beta de un módulo para provisionar en EC2 también directamente. Que está interesante para los desarrolladores. Vale, y... bueno. No te descantas, no tiene mucho sentido, pero bueno, si alguien quiere... Algo no sé si es root de 53, ¿os parece lento la resolución de DNS? Parece cómodo. Yo lo uso por el problema del LLB. O sea, tener que crear el CNAIN y poder cambiar el CNAIN del LLB de un stack de producción por el del LLB del stack lo reemplaza. Pues tendrán una ruta de 53. Y yo quería decir que con el tema del SEO, que ahora sí le está dando tanta importancia, el tiempo de carga de la página y todo eso, en comparación a otros... Es que tengo partes de la página que van bastante rápido. A mí me parece rápido. Es que ese es el tema, cuánto es rápido, o sea, es que de repente es que parece que vamos, tenemos que echar aquí todo estático, yo qué sé. Yo tengo los TTL súper bajos, no sé si a un minuto y eso va... Y el tema es que en vez del Elastic IP, como el TTL te permiten poner, parece que el mínimo son 60 segundos o algo así. Sí, sí. Cuando levanta la máquina y la haces el deploy y demás, que se actualiza automáticamente el DNS. Lo utilizáis, no lo utilizáis, prefereis utilizar las Elastic IPs. No te he entendido bien, perdón. Levantas una EC2, una distancia del tamaño que sea, y en vez de coger y tengo una Elastic IP en algo más estático, ¿vale? Es decir, que en la instancia cuando se levante, apodiza el DNS por el API de Ajuste 53 y... Es rápido, pero como siempre, es rápido yo que tengo las DNS, que uso las DNS de Google, que van guay. O uno te lo va a cachear por 3 días. Sí, nosotros, precisamente uno de nuestros temores cuando hicimos toda la migración, fue los clientes que tenemos, que son canales de tele, que no es gente que... o sea, según el canal, unos están más metidos en sistemas, o sea, con gente de IT más old school o más old school. Entonces, según los que te encuentres, tenemos temor que tuvieran. O DNS, o sea, servidores DNS que no se actualizaban nunca las cachés, y fue todo mucho mejor de lo que habíamos planeado. Los cambios actualizamos y pensábamos que montamos un proxy con una redirección para poder cubrirnos un poco las espaldas, y casi todas las IPs, en menos de media hora, estaban entrando sin usar el proxy. Bueno, pues, pues nada más. Muchas gracias por venir, sobre todo a los participantes, y nada, nos tomamos una cerveza. ¡Gracias! ¡Gracias!